Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en un mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo, soy solo un atardecer Que envuelta en tu cielo mi bien Se muere igual que ayer Y es por fin, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraña que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar No, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Y es por fin, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Perdóname por todo lo extraña que soy Perdóname por todo lo extraña que soy No, tan solo es una ilusión No, tan solo es una ilusión Sin los poderte alcanzar